Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y también te juro como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we may, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar, y no sabían igual Esos besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me walk away? I wanna know, I gotta know How could you just take my love away? After all that we made, somebody please explain Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, and you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, y yo te perdiste mi amor Y te perdiste mi amor, oh no, nunca supiste cuánto Te perdiste mi amor y hoy, hoy podemos remediarlo No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Gracias